Hoy venimos a denunciar que hay más de 500.000 chicos afectados por falta de calefacción, por el tema de comedores escolares, por la falta de cocinas, por turnos reducidos, por suspensión de clases. Reclamamos a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación una respuesta urgente a esta situación que es gravísima. Los distritos más afectados en la provincia de Buenos Aires son La Plata, Mar del Plata, Florencio Varela, Malvinas, José Cepaz, San Martín, Tres de Florero, Lomas de Zamora, el Partido de la Costa. Moreno, precisamente a 11 meses de la pérdida injusta de Sandra y de Rubén, todavía hay 70 escuelas que tienen problemáticas con el gas. En nuestro distrito tenemos 70 establecimientos, 170 escuelas sin el servicio de gas. Esto está afectando aproximadamente a unos 35.000 alumnos y no solamente eso, sino que el servicio alimentario además es de un estado paupérrimo. Hay 59 escuelas que no tienen calefacción, que no tienen una vianda caliente, los chicos para estar durante todo el día en la escuela y a eso hay que sumarle más de 500 aulas que no están calefaccionadas. En el 3 de febrero hay más de 6.000 alumnos sin calefacción, alrededor de 12 escuelas que no tienen gas. Y en San Martín aproximadamente el mismo número. En jardines y escuelas donde hay estufas apiladas, nuevas, compradas por el municipio con el fondo educativo, no se hace la conexión de gas, por lo tanto los chicos no pueden tener calefacción. En Malvinas, Argentina, tenemos hoy 24 escuelas sin calefacción. En San Miguel hay directamente desidia, porque tenemos 66 escuelas sin calefacción. Los fondos están, están, el gobierno municipal los tiene y no los invirtió en lo que corresponde. Y José C. Paz, tenemos 80 escuelas, más de 40.000 alumnos sin calefacción. Vamos a seguir peleando para que esto se resuelva y la semana que viene vamos a estar seguramente nuevamente en cada uno de los distritos en la calle exigiendo que esto se resuelva porque hay una forma concreta de resolución que es fundamentalmente invirtiendo, yendo a los distritos, conociendo la realidad que es parte de lo que le pasa a este gobierno. Como no conoce la realidad, piensa que la única realidad que existe es la que aparece a través de una foto o de un tuit. No, la realidad concreta es la que vivimos todos los días en cada una de nuestras escuelas. Gracias por ver el video.